Miguel Ángel Almodóvar, ¿cómo consigue este británico desvelar la identidad de Jack el Destripador? Solo una pincelada porque luego entraremos en materia a lo largo de la noche. ¿Cómo lo consigue? Pues lo consigue tras analizar con técnicas actuales de ADN, un chal que presuntamente perteneció a una de las víctimas y que él compró en una subasta. Se trata de un chal que el sargento Amos Simpson de la policía londinense que en aquella época perseguía a este asesino recogido cerca del cuerpo de Catherine Eddowes, la segunda de las víctimas, un suceso que en la jerga policial se llamó en su día el doble evento. Este sargento se lo quiso regalar a su esposa, pero está al advertir que tenía marcha de la sangre, se negó a llevarlo. Y el chal, pues, bueno, fue pasando de mano en mano durante generaciones. Finalmente se ofreció en una subasta que tuvo lugar en 2007 en Baris and Edmonds, en el condado inglés de Suffolk. Si te parece, luego volvemos a hablar de este libro recién publicado y que supuestamente desvela la identidad de Jack el Destripador. Pero antes, vamos a repasar su caso. El caso de un asesino al que también se le conoció en su tiempo con otros apodos, como el asesino de Whitechapel, mandil de cuero o genio independiente. En todo caso, un homicida que se convirtió en leyenda y en protagonista de un sinfín de obras literarias, artísticas y cinematográficas, pero siempre alguien sin rostro y sin nombre. Se calcula que hasta el presente se han elaborado un largo centenar de teorías sobre su identidad. Un asesino envuelto en una bruma tan espesa de misterio que incluso no se sabe con certeza cuántos asesinatos cometió. ¿Esto es así, no Miguel Ángel? Pues sí, porque se trata de un periodo extraordinariamente convulso en este barrio de Londres, el East End, y también Whitechapel, una zona de este barrio entonces terriblemente masificado por la llegada de una aluvión de migrantes que iban a trabajar en las fábricas. Es la revolución industrial del momento. Se exige muchísima mano de obra. Toda esa gente vive en unas condiciones de insalubridad, de almacenamiento que hoy cuesta imaginar. Hay que recordar que entonces pues esta prostitución, la mayoría de las muertes que se le atribuyen, especificaremos ahí unas que son más fiables que otras, pues eran de prostitutas que normalmente hacían su oficio en una pared, en condiciones terribles, había hambre, había insalubridad. Esto dio lugar por la multitud de conflictos, hubo disturbios, incluso con muertes reprimidas por la policía, y muchas mujeres eran atacadas, asesinadas, razón por la que ha sido casi imposible esclarecer cuántos crímenes hay que atribuirles a este misterioso personaje y cuántos no. El periodo es abril de 1888 y febrero de 1891, es decir, finales del siglo XIX. Se contabilizaron en esos meses 11 homicidios, casi todas prostitutas, las cuales se atribuyeron al mismo asesino, pero nunca se ha podido demostrar, como te digo, tal hipótesis con total certidumbre. Entre esos 11 crímenes, los especialistas hablan de 5 muertes canónicas. ¿Qué significa esto de muertes canónicas? Bueno, que entran dentro del canon, es decir, que no existe prácticamente ninguna duda por parte de los especialistas, porque el canon es el modus operandi de este individuo, el conocido como el destripador. Estos 5 cadáveres, estas 5 víctimas canónicas, presentan un patrón prácticamente idéntico que se corresponde con la forma de actuar de este asesino, cortes en la garganta, siempre izquierda a la derecha, es decir, estamos hablando de un diestro, cortaba como un diestro. Tenían todas mutilaciones abdominales, a veces distintas, frecuentemente en el área genital, el rostro desfigurado y la carencia de algún órgano. La violaron, la torturaron y la asesinaron. Una crueldad. Pero no es la primera vez que vemos algo así en el East End. Esto es metódico. Es un acto irracional, pero meticuloso y deliberado. Este asesino es algo distinto. Quisiera saber lo antes posible qué se llevó. ¿Qué? ¿A qué se refiere? No se ha dado cuenta. ¿De qué? Al menos se llevó uno de sus órganos. ¡Oh, no! Para conocerla complejamente de este asesino, lo mejor es analizar sus crímenes. Si te parece, Miguel, vamos a hablar de sus cinco víctimas llamadas canónicas, es decir, que siguen un canón, una serie de asesinatos que comienzan el viernes 31 de agosto de 1888, cuando un cochero descubre el cadáver de la prostituta Mary Ann Nichols delante de una puerta cerrada. Tenía la garganta seccionada dos veces de izquierda a derecha. Varias incisiones profundas en el abdomen y tres o cuatro cortes similares en el lado derecho. La segunda víctima canónica aparece ocho días después. Cuéntanos, Miguel. Se llamaba Annie Chapman, igualmente prostituta, apareció en un patio trasero, siempre frente a una puerta cerrada, es lógico pensar que estas mujeres trataban de huir y se encontraban con una puerta que no podían traspasar. La garganta igualmente estaba cortada de izquierda a derecha, destripada completamente y esta vez con los intestinos colocados cada uno sobre los hombros. O sea, en la morgue además, posteriormente se descubrió que el asesino le había arrancado y se había llevado el útero. Es Annie. Sí, otra más del grupo de amigas. Annie Chapman, alias Annie la morena. ¿Sigue sin creer que fueran los chicos de Nichols? ¿Le han mostrado los agentes el trozo de cuero que han encontrado? ¿Podría pertenecer al mandil de un carnicero? Dios santo, un mandil de cuero. Quizás al final sea un carnicero. No solo le cortó los intestinos, sino que se los puso alrededor del cuello y los hombros. Creo que esta vez se ha llevado más órganos. Absolutamente brutales estas muertes, pero solo el principio de una horrenda carnicería que tendría en su continuación en los sucesos que la policía de la época que ya mencionamos denominó y sigue denominando el doble evento, es decir, la muerte de Elizabeth Stride y Catherine Dowers con solo prácticamente una hora de diferencia. El domingo 30 de septiembre fue descubierto el cuerpo de la prostituta Elizabeth Stride en un patio junto a una puerta cerrada nuevamente. La víctima en este caso yacía en un enorme charco de sangre con su garganta cortada otra vez de izquierda a derecha y mutilado. Pero de manera distinta se supone que quizás porque el asesino se ve sorprendido por la presencia de alguien, alguien que se asomó a una ventana, es decir, no terminó de realizar, digamos, el canon completo, pero en cualquier caso sí que había mutilaciones. Esa misma noche se descubrió el cuerpo también mutilado de Catherine Dowers a unos 10 minutos caminando de la calle donde había sido hallado el primer cadáver. Catherine, la segunda víctima, tenía cortada la garganta nuevamente y, perdón, que repetamos tanto, de izquierda a derecha, el rostro y el abdomen mutilado. Los intestinos, en este caso enlazados, enlazaban el hombro derecho con el brazo izquierdo. Además, el riñón izquierdo y la mayor parte de sus senos habían desaparecido. Quiero que interroguen a los veterinarios, carniceros y peleteros del distrito. ¿Peleteros? ¿Qué hizo, señor? ¿Despellejarla? Cierra el pico, Withers. Cuando el inspector habla, tú escuchas. ¿Queda claro? Sí, sargento. La destripó. Después de degollarla y acuchillarla, le abrió el estómago y le sacó los intestinos. Por Dios. ¿Quién? Al menos se llevaron uno de sus órganos. Con el informe del forense conoceré más detalles. Os recuerdo que estamos recordando parte de los asesinatos de Jack el Destripador. El mes de septiembre el británico Russell Edwards publicaba el libro Identificando a Jack el Destripador. En el documento se desvela, en fin, uno de las mayores incógnitas de la crónica negra, lo decíamos al principio. La identidad de Jack el Destripador. Pero llama la atención que en ese libro al que luego nos referiremos, Miguel, señala a este polaco. Pero sin embargo siempre hemos leído, bueno, hemos leído muchísimas teorías. Pero como que el asesino tenía conocimientos anatómicos suficientes porque hacía cortes perfectos, ¿no? Sí, pero también se sospechó que podía ser alguna mujer estéril porque, aunque no se diga, siempre se repetía esta mutilación de la zona genital, se llamaba el útero, se llamaba tal. Bueno, también se especuló con eso. Yo creo que alguien, evidentemente, es alguien que actuaba con Saña, que tenía mucha fuerza, pero la fuerza a veces nos confundimos porque en un acto criminal, y eso nos ha pasado a todos, pues en una situación de extrema de emergencia, pues a veces hemos levantado una cosa que nunca creíamos capaces de hacer en una situación normal. Yo creo que son especulaciones más o menos fundadas en algunos casos, pero al que señala el libro que aludes fue sospechosísimo en su momento. Este es de los que encabezaban la clasificación, que como tú decías antes, la verdad es que casi tiene un centenar de candidatos, pero este está en los puestos de cabeza. Este es muy verosímil. Sigamos con el relato. Llegamos a la quinta y última víctima de las llamadas canónicas, la irlandesa Mary Jane Kelly. Mary Jane Kelly, una mujer con un destino trágico. Su marido, el minero John Davis, falleció tras una explosión y el atraso de la compañía en el pago de la póliza empujó a la viuda, sin recursos, al camino de la prostitución. Miguel, relátanos este último crimen. Pues, de este tenemos muchos datos porque la última persona que la vio viva era un amigo, ocasional, sostuvo que iba acompañado a un sujeto muy elegante, muy bien vestido, algo que siempre en este barrio lo llamaba la atención, porque evidentemente era un barrio de miseria, de niños harapientos, de alcohólicos, en fin, como te digo, prostitutas que hacían su trabajo apoyadas en un quicio. Un individuo que antes siempre llamaba la atención lo descubrió, este hombre, y lo describía con todo detalle, diciendo que tenía pinta de trajero tal bebé judío. En fin, esto pongámoslo en cuarentena, porque también a veces había un cierto sentimiento, bueno, antijudío. El cadáver, en cualquier caso, de esta Mary Jane Kelly, la apodada Mary Janet Ginger o Fer Emma, hay que recordar que todas estas mujeres eran intensas veedoras de Ginebra, con lo cual llamarlas Ginger era muy habitual en la época, lo descubrió el casero, en este caso hay algo distinto, no se las encuentra en un patio, no se las encuentra en la calle, y ya está en su dormitorio, en el cubículo que tiene alquilado a Mr. Bower, que va a reclamarle, pues el impago de unos días o semanas, en fin, en este momento no recuerdo, y llama a la puerta, como él sabe que está ahí dentro, probablemente, pues la ha visto entrar con alguien, luego lo que no veo es que ese alguien había desaparecido, y se encuentra con un espectáculo, finalmente, fuerza a la puerta, entra, y se encuentra con un espectáculo absolutamente dantesco, yo creo que es quizá lo más, esto ha pasado a los auténticos anales de la brutalidad criminal, sobre él, la cama, completamente bañada en sangre, reposaban algo, y de esto hay fotos, hay que decir que hay fotos, si alguien tiene, no sé, la curiosidad de ver en qué estado ha aparecido esta mujer, tenía un corto camisón, roto completamente, se podía ver el estómago abierto en canal, la nariz, los pechos y las orejas, se las había quitado, se las había seccionado, había trozos de muslos y fragmentos de piel de la cara, junto al cuerpo descarnado, y los riñones, el hígado, y algunos otros órganos se esparcían en torno del cadáver, y encima de una mesilla de noche. El cuerpo yace en el centro de la cama, con los hombros planos, pero el eje del cuerpo está inclinado hacia la derecha, el brazo izquierdo está cerca del cuerpo, con el antebrazo doblado hacia la derecha, y reposado sobre el abdomen. El brazo derecho está ligeramente separado del cuerpo, reposa sobre el colchón con el codo doblado, y el antebrazo apoyado en el dorso. Los dedos están apretados, lo que indica que opuso resistencia al morir. Estas son cinco de las muertes que se les atribuye a Jack el Destripador. Pero, ¿quién fue este asesino en serie? El libro que acaba de publicar Russell Edwards señala directamente al inmigrante polaco de 23 años, Aaron Komsminsky, quien, por cierto, ya en la época, como bien decías, fue considerado sospechoso, muy sospechoso, pero hasta ahora han aparecido otros muchos nombres. Si algo sabemos con certeza es que no lo hizo un inglés. Tal vez es un indio, un piel roja. Llegó hasta Whitechapel y se abandonó a sus inclinaciones naturales. Con el debido respeto, señor, creo que quien lo hizo al menos tiene conocimientos básicos de disección. ¿O bien es un hombre culto, un médico, por ejemplo? ¿Un hombre culto? Eso es ridículo. Ningún hombre culto haría tal cosa. Seguro que fue un tendero o un carnicero. ¿Qué me dice de los judíos? Un carnicero judío o un sastre judío puede tener dinero. Y en Whitechapel los hay de sobra. Miguel, ¿quiénes siguen siendo los sospechosos más plausibles de haber sido Jack el Destripador? Hay muchos, pero por resumirlos, porque incluso se especuló con algún miembro de la Casa Real, podríamos empezar con Montagu John Druitt, un abogado hijo de un cirujano de muy buena familia que desapareció justo tras el crimen de Mary Kelly y cuyo cuerpo fue hallado un mes después flotando su vida en el Támesis. Tenía 31 años y, bueno, lógicamente, de haberlo sido, se hubiera llevado el secreto al río. Otro señalado en su momento fue Joseph Isen Smith, tildado por los periódicos El Charcutero Loco, un individuo que se dedicaba a comercializar piezas cárnicas y que fue detenido por la policía el 13 de septiembre de 1888. Denunciaron, le detuvieron porque pesaba una denuncia importante, le habían denunciado a dos médicos y le había denunciado a su propia esposa. Pero, finalmente, la cuartada era perfecta porque cuando ocurrieron los hechos de los que le acusaban, él estaba en la cárcel de manera que cuartada potentísima. Un tercero muy interesante fue Sebrín Klosowski, alias George Chapman, era alguien que no quería que se olvidara su origen, también polaco, quería pasar por inglés, era un joven barbero polaco. La policía descubrió que mediante dosis de arsénico, en esto, curiosamente, algo pasa a veces como ha ocurrido con acciones terroristas, las viejas acciones terroristas que hemos conocido en el pasado, de ETA y tal, se hacían aquellas operaciones jaula, que en general no conseguían dar con los autores del atentado brutal que se había cometido, pero sí que cogían cantidad de droga, cantidad, en fin, y esto ocurrió también en este caso, pues se tuvieron mucha gente, se descubrieron muchos hechos delictivos e incluso crímenes, como fue en este caso. Se demostró que había asesinado consecutivamente a tres de sus esposas, pero evidentemente, bueno, fue a la cárcel, pero no por estos asesinatos, porque un envenenador no tenía las características, el modus operandi de un destripador. Otro importante fue Francis Trumbly, un curandero, pseudomédico, que en su momento también hay que considerar, estamos a finales del siglo XIX, se le consideraba un psicópata sexual, que era sencillamente un homosexual, no le hubiéramos calificado ni nos hubiera parecido tan peligroso, pero en cualquier caso, era un hombre que odiaba a las mujeres, probablemente porque se habían burlado de él, por sus afeminamientos, por lo que fuera, hay que tener, insisto, el contexto histórico siempre claro. Pero lo que es curioso en este hombre, este ya tiene mayor fuerza, porque fue detenido y aprovechando una libertad condicional que le dieron, huyó a Francia, desde allí viajó a Nueva York, y Scott Lanyard envió a un equipo para capturar a este individuo. Mandó a uno de los inspectores famosísimos de la época de Scott Lanyard, Walter Simon Andrews, quien gozó además de todo el apoyo logístico de la policía estadounidense, sin embargo no se pudo atrapar a este escurridizo Trumbly, o Trumbly, el personaje, finalmente no le pudieron capturar, y se sabe que murió además el año 1903 en San Luis, Missouri. Miguel, curiosamente a lo largo de los años, y tú ya lo mencionabas antes, se ha especulado con que detrás de Jack el Destripador podría haber una personalidad femenina. Primero, confirmar esto, y en segundo lugar, ¿por qué pensar que podía ser una mujer? Bueno, una mujer que, como te digo, hay una por despecho, y otra de la que vamos a hablar, porque no acabaríamos nunca, decías tú al principio que se habla de cien sospechosos, esto da para muchos libros, y se han escrito muchísimos libros. Se sospechó básicamente de dos mujeres, pero la primera parece más verosímil, siempre se considera que el llevarse el útero de estas mujeres, evidentemente evidencia un odio brutal, brutal hacia el género femenino. Pues esto puede venir de muchas razones, pues a lo mejor un niño maltratado por su madre, en fin, pensemos en el Bates de psicosis, pero también podría ser una mujer que no pudiera concebir, y que a lo mejor viera que su marido iba por ahí con unas y con otras, y con algunas, y que había tenido un hijo, en fin, pueden haber muchas posibilidades, pero de quién se sospechó, parece que fundadamente fue de Mary Eleanor Percy, o Wheeler, también llamada, con los cambios, cuando se casan las mujeres anglosajonas, era una mujer depresiva, una mujer epiléptica, alcohólica, que convivía con un transportista, llamado Frank Hall, este individuo, pues mientras ella creía en una relación durable y estable, pues dejó embarazada a otra Mary Kelly, que parece que le interesaba más, y finalmente terminó casándose con ella en octubre de 1868, el día que Mary Kelly, la última de las víctimas canónicas, de ya que el destripador, fue asesinada, ella, esta sospechosa, Mary Eleanor Percy, lógicamente no se había tomado nada bien, pues la relación de su pareja, con la que tenía, digamos, pues una fuerte dependencia sentimental, y lo que hizo fue esperar a que este hombre se casara, a que el hijo que ya venía en camino naciera, entonces le cortó el cuello a la madre, a esta mujer, con tanta hazaña, que la cabeza quedó apenas sujeta del cuerpo, y después ahogó al bebé, y lo abandonó debajo de un puente, la policía, la encontró, horas después cubierta de sangre, asegurando, en fin, decía cosas sin sentido, cantaba una canción, decía matando ratones, matando ratones, en fin, es una cosa verdaderamente impresionante, lógicamente la condenaron a muerte, por estos dos crímenes, de los que se declaró autora, pero nunca llegamos a saber, si era realmente Jack el destripador. La condenaron a muerte, antes de ser ejecutada, ocurrió algo que a mí me parece muy curioso, y que además ataña a nuestro país, ¿no? Bueno, es uno de estos grandes misterios sin resolver, y del que yo no he escuchado ninguna explicación verosímil, antes de cumplirse la sentencia, es decir, cuando ya se le había condenado a muerte, pero en el plazo, lógicamente, que hubiera, para que esta fuera ejecutada, le pidió a su abogado que colocase un anuncio, en un periódico de Madrid, en un periódico de Madrid, donde apareció este anuncio, lógicamente un anuncio pagado, entonces supongo que por cable, le llegó, y el texto decía esto, Última voluntad de Mary Eleanor Wheeler, no he traicionado, y volvía a afirmar con su solicitud, ¿por qué esta mujer decía esto? Bueno, ¿y por qué en un periódico español? ¿A quién no había traicionado? En fin, probablemente, capaz, vayamos a saberlo, en todo caso, nos queda un sospechoso por conocer, precisamente el hombre al que señala el británico Russell Edwards, en su libro, Identificando a Jack el Destribador, que ha sido realmente el motivo que habéis atado, el que dediquemos nuestro tiempo hoy aquí. ¿Cómo llega Edwards a la conclusión de que el asesino en serie más famoso de la historia, es este polaco Aaron Kosminski? Bueno, ya contábamos la historia del chal, que se encuentra cerca de una de las víctimas, la primera de las dos, que son asesinadas aquella misma noche, se encuentra a este chal, se lo queda un policía, se lo regala a su mujer, su mujer no lo quiere, va pasando de mano en mano, y finalmente, pues en 2007, este hombre consiguió adquirirlo en una subasta, y le encarga a un científico prestigioso, un biólogo molecular, Jali Lurehainen, en fin, no sé cómo se dice, de la Universidad John Moors de Liverpool, una prestigiosa universidad, y un departamento de biología molecular, que lo analice, con técnicas de ADN, y se identifican restos de sangre, y restos de semen, se consiguen aislar, bueno, lógicamente hay que compararlo con algo, este hombre busca, a los sucesores, de Kosminski, supongo que bisnietos, tataranietos, en fin, no lo sé, los localiza, les pide, que les pueden dar una muestra de ADN, como sabes esto, o si no te lo explicará, un especialista que sé que te va a hablar de esto, se hace por el ADN mitocondrial, lo mismo que se han identificado, pues los niños de la dictadura, argentina, un individuo siempre es la conjunción, la suma del ADN de su padre y de su madre, excepto en la mitocondria, que es el orgánulo celular que proporciona energía a la célula, la mitocondria, el ADN mitocondrial solo lo transmiten las mujeres, de manera que si hay una línea, hay una línea femenina, pues este tendría una hermana, y la hermana tuvo una hija, es decir, si no se ha interrumpido una línea femenina, bueno, por esto sabemos que Lucy, aquella Lucy famosa, es nuestra madre, se la ha llamado así, nuestra madre mitocondrial, entonces, con poner estas técnicas, determina que esos restos de fluidos, de sangre y de semen, pertenecen a Kosminski. Llegándose a este punto, me asaltan algunas preguntas, que supongo que muchos de nuestros oyentes, también se están haciendo, ¿esto no se le ocurrió hacerlo antes a nadie? ¿Una prenda con más de un siglo de vida, y que probablemente haya sido lavada, conserva restos de ADN? Más preguntas, ¿hay posibilidad de error, en las pruebas practicadas, por el profesor de biología molecular, y de nombre casi impronunciable, que encargó Russell Edwards, este encargo, ¿verdad? Bueno, para dar estas respuestas, a estas preguntas, he querido invitar efectivamente, Miguel, a Juan Carlos Sanz, él es químico, físico e investigador, en el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales, y Tecnológicas. Juan Carlos Sanz, buenas noches, y bienvenido a COPE. Hola, buenas noches. Oiga, resolvamos la primera cuestión, ¿una prenda con más de un siglo de vida, y que probablemente haya sido lavada, conserva restos de ADN? Vamos a ver, me haces dos preguntas en una. Fíjate que hace un rato, Miguel Ángel, te ha hablado de LUCI, y LUCI, la verdad es que tiene más de un siglo de existencia, ¿no? Los restos arqueológicos de LUCI, tienen bastante más de 100 años, y aún se puede naturalmente, hacer análisis de material genético, tipo LUCI, es decir, 100 años, 125 años, 125 años, no son nada, desde la perspectiva de la conservación del ADN en las prendas, ¿de acuerdo? Esto por un lado. Correcto. Y por otro lado, está lo de lavar. Fíjate, voy a poner un ejemplo, que los oyentes entenderán fácilmente, cuando, y además ahora está de moda con el tema del ebola, ¿no? Cuando se habla de la limpieza, o sea, de la limpieza extrema de algo, fíjate, ¿a qué tienes que someter una prenda, o cualquier material quirúrgico, para esterilizar? Tienes que someterlo verdaderamente a limpiezas, a calores, a sustancias químicas, en fin, hay métodos físicos, químicos y biológicos para la limpieza. En general, lavar una prenda, pues, se supone, ¿qué? Supone lavarla, pues, lo habitual es 60 grados, como mucho de temperatura, y, fíjate, los modernos detergentes, tampoco quitarían la materia orgánica a ese nivel. Los jabones de hace 100 años, que son, pues, aceites y sosas, tampoco, o sea, en general, sí que puede haber, sí que puede haber restos de ADN, en el supuesto de que se haya, de que se haya lavado normalmente. ¿De acuerdo? Por tanto, en el supuesto de que se haya lavado normalmente. Correcto. Según la opinión de Juan Carlos Sanz, químico, físico, investigador del CEIMAT, recuerdo, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, una prenda con más de un siglo de vida, y que además haya sido lavada, puede conservar restos de ADN. Juan Carlos, exactamente cómo se hace la prueba de ADN. Yo creo que vamos a empezar a hablar un poco del ADN, ¿no? O sea, el ADN es como la librería donde están las recetas químicas de todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo que tienes, esa molécula es una molécula compleja, tiene forma como de escalera de caracol con dos barandillas. Dada una barandilla, automáticamente tendrías la otra. Es decir, que si se perdiese una barandilla, pues se puede regenerar químicamente a partir de la barandilla restante, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, voy a hablar en términos muy sencillos, y sobre todo muy esquemáticos. Por favor. Tú imagínate, o sea, esa molécula es como una especie de collar, ¿de acuerdo? Sí. Cada perla sería como una receta, ¿de acuerdo? Todos los seres humanos tenemos la receta química, ese collar es diferente de un ser humano a otro. O sea, no se repite en ninguno. No se repite en ninguno, salvo en los gemelos univetilinos, en los homocibóticos, es decir, cuando se produce una, eso es un error reproductivo, o sea, un óvulo y un espermatozoide, por razones, pues, quimico-físicas diversas, en lugar de dar lugar a un embrión, da lugar a dos embriones, que además comparten la, la misma, el mismo saco amniótico, por eso se les llama univetilinos. Eso sí que tiene la misma, digamos, la misma biblioteca genética, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pero hay un detalle claro, y es que también lo ha citado previamente Miguel Ángel, nosotros compartimos el material genético, el 50% de nuestro material genético es de un padre y de la madre, el 25%, por tanto, es de los abuelos, el 12,5% es de los bisabuelos, el 6,3% de los tatarabuelos, el 3,1% de los padres, o sea, del gran tatarabuelo lo viando. Me paro ahí, porque voy a hacer la hipótesis de que, ya que el destripador, esto tuvo lugar hace aproximadamente unos 125 años, voy a utilizar esa fecha, voy a suponer que cada generación son 25 años, me quedo, por tanto, en cinco generaciones. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ya tenemos un escenario relativamente sencillo. Decía que teníamos allí las bibliotecas como un collar de cuentas, cada cuenta es como una receta, las recetas están, digamos, en cada ser humano, pues son diferentes, ¿de acuerdo? O sea, la estructura del collar es diferente. ¿Qué es lo que se hace en el análisis de ADN? Pues lo que se hace en el análisis de ADN es, se intenta, se coge la muestra, la muestra generalmente, eso es muy poquita cosa, tú lo que necesitas es, para evidenciarlo de una forma cómoda y sencilla, tienes que multiplicar la cantidad de ADN, eso se hace, pues, replicando en vitro, pues lo que ocurre en la naturaleza, eso se llama procesos de mitosis, o sea, de replicación celular, que eso, digamos, es fácil hacer, o sea, que tenemos allí una serie de, tenemos la receta bioquímica para hacerlos conocida, se multiplica la cantidad de ADN, que se ha recogido de la muestra, y entonces, aquí, hay un inventillo muy interesante, son unas tijeras bioquímicas, se llaman enzimas de restricción, que lo que hacen es partir la, ese collat, digamos, las perlas están unidas por una serie de broches, ¿de acuerdo? Cada perla está unida a la contigua por un broche, la distribución de los broches en cada ser humano es diferente, esto está claro, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, entonces, ponemos el ADN, le ponemos estas tijeras bioquímicas, estas enzimas de restricción, que rompen la cadena de ADN, y da lugar a fragmentos de distinta longitud, porque es distinto, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, entonces, eso se somete a un proceso de electroforesis, en fin, se identifican en los tamaños de las cadenas, y entonces, lo que ocurre es que aparece allí una huella genética, que es singular para cada ser humano, pero, ya he dicho antes, que tenemos el 50% de nuestro padre, el 25% de nuestro abuelo, correcto. Entonces, si resulta que, que en mi, digamos, en mi huella genética, aparece, digamos, un esquema parecido, digamos, tiene que aparecer, la mitad de ese esquema, tiene que ser como la de mi madre, el 25% como el de mi abuelo, el 12,5% como bisabuelo. Llegando a ese punto, estaríamos entonces ante un individuo, ¿no? Sí, o sea, si nosotros hacemos el análisis, es correcto el análisis, porque luego tenemos que hablar acerca de cómo se hace cada análisis, dado el análisis, se puede averiguar naturalmente, si tengo material genético de un sucesor, por ejemplo, de un bisnieto, de un chovno, de un bichovno, es decir, de un sucesor, de este, del presumible asesino, de que se identificó como Jack el destripado, se puede decir, pues, hay cierta familiaridad, ¿de acuerdo? Sí, Juan Carlos, una pregunta, es decir, si tenemos ante un ADN, que claramente no señala un individuo, porque ya hemos llegado a la conclusión, de que cada individuo, tiene un IP, como se dirían los ordenadores, tiene una identidad singular, específica, eso es. ¿Hay posibilidad de error? ¿Podríamos decir al 100% que se ha desvelado la identidad de Jack el destripador a partir de este libro? Aquí no tengo más remedio, y lo lamento profundamente, de echar un pequeño jarro de agua fría. A ver. Toda medida humana tiene un error, eso de entrada. Con los datos, digamos, que yo tengo sobre este caso, realmente no puedo decir, primero, fíjate, hay un detalle interesante, para hablar de errores, del que yo al menos no he oído hablar, que es la guarda de la cadena, lo que se llama, yo no soy experto en el ámbito forense, quizás me pueda corregir Miguel Ángel, pero hay un detalle forense, que es el mantenimiento de la cadena de custodia de una prueba. Entonces, claro, en el chal este, que se ha tenido, que ha ido avanzando para acá y para allá, pues de entrada puede haber, ha habido contaminaciones, incluso, yo no sé, qué es lo que ha ocurrido, digamos, hace 125 años. Quiere decir que puede haber fluidos de otras personas. Puede haber fluidos de otras personas, efectivamente, ten en cuenta que, para hacer un análisis genético, basta, digamos, el raspe, el legrado de la mucosa de la boca, un poco, o sea, un trocito de caspa, un trocito de caspa, un folículo piloso, es suficiente. Correcto. Miguel y Juan Carlos, lo que sí llama poderosamente la atención, partiendo de la base, de que el trabajo que ha hecho este autor, sea un trabajo serio, Russell Edwards, con este encargo que ha hecho a este investigador, llama la atención, digo, que en ese chal, con independencia de la contaminación que haya habido de la prueba, que aparezca el ADN de uno de los principales sospechosos del polaco, a mí me parece que es un asunto muy contundente, ¿no, Miguel? Bueno, yo creo que más que lo explica muy bien Juan Carlos Sanz, yo creo que hay una duda más que razonable de que pueda ser él, pero sí que hay algún indicio de que pudiera ser este hombre, yo creo que ahí está. Lo hermoso del asunto es que, estamos analizando unos crímenes de finales del siglo XIX, con técnicas punteras del siglo XXI, yo creo que ahí está lo fascinante, decir con seguridad que era él, yo creo que de eso estamos lejos, ahora que apunta a que pueda ser él, y que habrá que esperar, llevamos 100 años de teorías, pues a lo mejor encontramos otra cosa, es muy difícil asegurarlo. Miguel Ángel, ¿me permites un comentario? Mira, si, yo he lanzado ese pequeño, digamos, jarrón de agua fría, pero, pero realmente este caso nos puede servir para sacar aprendizajes muy interesantes, porque, en realidad, yo lo que observo en, en la lectura de algunas sentencias judiciales y de algunos casos judiciales, es una ignorancia verdaderamente grande por parte de jueces, abogados y fiscales, de temas estadísticos, porque, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, para tener, digamos, una certidumbre, y es que son datos que yo no conozco, yo al menos, no me los han dado como para poder yo aquí, dar con contundencia, tal, la probabilidad de que este señor sea criminal es tanta, ¿no? Pero hay que aplicar una cosa que se llama el teorema de Valles, y francamente el teorema de Valles no lo he visto yo, en general, aplicar en, en el ámbito judicial, en muy poquitas ocasiones, la interpretación estadística, por parte de, de, de jueces, abogados y fiscales, que, que, que pueden caer muy fácilmente en una cosa que se llama la falacia del fiscal, o la falacia de defensa, depende cómo se presenten, digamos, los porcentajes, un, el juez puede, ante la ignorancia del tema, pues vaya usted a saber lo que puede decir, o sea que, aprendizaje, del caso, sí que se podría. Muy bien, Juan Carlos Sanz, repito, químico, físico, investigador del CEIMAT, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, por lo tanto, alguien, en fin, con formación y experiencia suficiente como para asomarse a este tiempo de radio y darnos su opinión. Juan Carlos, gracias. Espero haber, espero haberlos ilustrado y no haber confundido más que otra cosa. Gracias por atendernos y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Gracias, buenas noches. El libro de Russell Edwards aporta interesantísimos datos que parecen señalar a Kosminsky como el verdadero Jack el destripador. Pero dudo mucho que ponga fin a las especulaciones que desde hace 126 años rodean a los crímenes de este asesino en serie. A tantas y tantas novelas, a tantos artículos y películas que ha inspirado. Por cierto, película como Desde el infierno, que nos ha servido para salpicar con sonidos la historia de hoy. El asesino de Whitechapel, bandil de cuero, genio independiente o Jack el destripador. Sin duda, el asesino serial más famoso de la historia. Almodóvar, recuerda que tienes una cita la próxima semana. Cómo no, estoy deseando que llegue ese día. Gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós.